En esta campaña acá en el barrio ya tenemos 20 asociados, que son los vecinos, sería asociado, lo digo, porque se unieron a hacer lo que es el reciclaje. Es simple, es fácil y la verdad que vamos a ayudar a no contaminar el medio ambiente y a cuidar nuestro planeta. Agarramos una botella, cualquiera de las gaseosas que tomamos, o del agua, o de lo que sea, y todo lo que se usa en la casa y todas las golosinas de los chicos, como ustedes pueden ver acá también, yo a mis hijos les hago tomar conciencia, cuando comen una golosina, que guarden el papelito, que lo traigan a casa, y ponemos en la botella y esto agarramos y llevamos a los centros de acopio. Nos tratamos de comunicar a través de la comisión con la gente de las 3R, pero todavía no se comunicaron con nosotros, así que vamos a esperar para ver dónde podemos llevar a qué centro de acopio. O si hay alguna persona interesada que haga acopio, nosotros estamos dispuestos a darle, porque nuestro fin es agarrar y reciclar y tratar de que esté la ciudad más limpia y concientizar a la gente, acá en el barrio, empezando por nuestro barrio, por nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros niños, y para que esto el día de mañana sea una semillita, el día de mañana yo creo que mis hijos y los chicos de barrio Jardín también van a enseñar a sus hijos, imagínate si todo el plástico va a terminar así reciclado en botella, creo que va a ser mucho mejor para todos. ¿Cómo surge todo esto? ¿Vieron que había mucha basura, mucho plástico tirado por ahí? Claro, nosotros en la comisión siempre estamos trabajando, haciendo cosas, solidario, la vez pasada hicimos locro, solidario, donde juntamos abrigo y qué sé yo, y hay un grupo solidario acá en el barrio donde hablamos del tema del reciclaje y de la cantidad de plástico que uno usa en la casa, entonces qué mejor que empezar por casa, siempre por casa, con la educación de la familia, de nuestros hijos, entonces bueno, y ahí dijimos, hagamos esto, y la verdad que ya juntamos un montón de botellas y llevamos a una recicladora, o sea, no la vendemos, vamos y entregamos, porque el fin es que esto no termine en las calles, sino que termine en reciclado y en algo útil para el día de mañana, porque esto se vuelve a convertir en plástico, así que se puede reutilizar. Bueno, la invitación a los otros barrios también a que... Y yo creo que sí, a todos los barrios que se puedan sumar, es simple, es fácil, y la verdad que es algo tan lindo cuando ves esta cantidad de plástico que se junta en tres días, lo que sí hay que limpiarlos, o sea, nosotros lo lavamos, colgamos la bolsita, esperamos que se seque y de ahí adentro la botella. Siempre limpio el plástico para que esto, cuando lo abran, digamos, esté en condiciones para poder ya reciclar.